Kili, ya en Santiago esperando el partido con Central Córdoba, ¿se te pasó la bronca, se te pasó la calentura del último partido? Se me pasó la bronca porque creo que fue un partido totalmente injusto desde el resultado. Un equipo que genere 35 aproximaciones y 12 situaciones de gol en un primer tiempo donde fuimos muy superior. Obvio que me molesta, después sí, a lo mejor equivocamos el camino en el último tramo especialmente, pero creo que tendría que haber un ganador de nosotros y a nosotros no nos perdonan, no podemos ni empatar, no terminan ganando. Pero bueno, esto de fútbol puede suceder y hay que corregir, no hay otra. Fue hiciste referencia que el equipo se fue, salió despedido de la cancha en el primer tiempo de una forma y de otra forma totalmente distinta en el segundo. Más allá de los bailones futbolísticos, ¿ese corte se dio estrictamente por el resultado? Yo creo que por el resultado, especialmente, es obvio. Y a lo mejor los últimos, cuando recibimos el segundo gol, ya ahí sí entró la ansiedad de equivocar las formas, que lo hemos hablado y ahí era un, como se dice en la vieja frase de la carga barraca, a ver si podíamos empatar en el partido. Es un poco lo que me molestó en el final, pero la gente está en todo su derecho, como le dije, la gente a uno no le puede decir nada. ¿Te dolió, te fuiste dolido por vos mismo, por lo que recibieron los jugadores, con esa reprobación? ¿Te duele por vos o mucho más por los jugadores? No, me duele por los jugadores porque yo sé el trabajo que hacen, el esfuerzo que hacen y lo que generaron, vuelvo a repetir, durante 60, 65 minutos, 70. Ahí me voy, por eso, en más, hay una imagen donde yo escucho los primeros silbidos y me pego la vuelta y me junto con el plantel. Entonces eso fue un poco, hablando un poco cosas nuestras de ahí adentro, pero vuelvo a repetir, la bronca es porque perdimos el partido y la bronca también porque no me gusta que nos vayamos así, pero esto es fútbol, cuando perdés, la mayoría de las veces te vas así. A diferencia de lo que nos pasó con Huracán en el semestre anterior, perdimos 4 a 1 con dos hombres menos, le hicieron dos goles y el equipo se fue aplaudido. Entonces también entiendo que es un año político, que esto no nos olvidemos, pero más allá de todo esto, nosotros tenemos que estar totalmente fuera de lo que sucede en el club políticamente y enfocarnos en nuestro juego. ¿Le tenés miedo al año político de Central? ¿Crees que ya se empezó a jugar a la política en Central y que a lo mejor eso puede repercutir? ¿Históricamente pasó? En época de elecciones el equipo lo sienta, pero la campaña todavía no está en ebullición, pero ¿a qué atribuye eso? ¿Por qué decís eso que este es un año político y hay que tenerlo en cuenta? Porque a lo mejor suceden cosas que uno no sabe. No lo sé, nosotros, vuelvo a repetir, tenemos que estar al margen de todo, pero Central y históricamente, cuando era jugador yo, sucedían este tipo de situaciones. Entonces no puedo decir qué pasa, qué no pasa. Lo que sí que vos sabés muy bien, lo que hay que tener claro es que hoy es el equipo que está. Lo único objetivo de nosotros es ganar, 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 y seguir ganando para entrar entre los cuatro. Y estoy más convencido que nunca que nosotros vamos a estar entre los cuatro. Obvio que tenemos que ir partido a este partido, pero lo que uno ve, lo que uno ve el fútbol argentino, cómo está, de cómo juega un equipo y cómo juegan otros, nosotros tenemos que ser protagonistas. Lo que pasa es que los resultados son los que mandan al fútbol. Vos podés jugar muy lindo, pero no la metés, perdiste y las cosas se complican. Dijiste, este es el equipo que hay hoy. ¿Qué equipo es el que hay hoy en Central? ¿Es un gran equipo? ¿Es un buen equipo? Es un buen equipo, es un buen equipo, con jugadores con experiencia, con jugadores de muchos jóvenes, muchos jóvenes, no hay que olvidarse de eso, y no es una excusa, es la realidad. Para mí es un equipo que tiene que seguir creciendo, que para mí puede dar más. Creo que, digamos, todo el mundo, por eso el fútbol cada semana, ganás un partido, servís, perdés, no servís más. Nosotros con Vélez éramos serio candidato a pelear, fuimos con Boca, Boca a 45 minutos, no nos pateó el arco, y toda la prensa de Buenos Aires, los jugadores, los entrenadores, que uno tiene la posibilidad de relacionarse o hablar después del partido, reconocen el trabajo del equipo. Seguramente me puedo decir, pero el rival también juega. ¿Te preocupa a esta altura, digamos, que contra Boca, por ejemplo, se haya hecho el primer tiempo que se hizo, y el segundo se salga de otra manera, y contra Godoy Cruz se haya hecho el primer tiempo que se hizo, y con el segundo, palabras tuyas, no haya sabido decodificar el partido? ¿Te preocupan ya, a esta altura, ya con cuatro fechas encima, más todo el proceso que viene por detrás, estos vaivenes del equipo? No, no. Jugar con 40.000 personas en el gigante, con nosotros, creo que, se lo dije en el entretiempo, queremos hacer el segundo volante que el primero. Entonces, esa situación hay que manejarla. Esa ansiedad, esa adrenalina, lo que te transmite la gente, ese empuje, ese aliento que vos tenés, no es fácil porque uno también se acelera, porque la gente es como que te acelera, pero bueno, hay gente joven que tiene que saber madurar en esta situación. Y el ejemplo de Boca, nosotros tenemos, no es una excusa, pero en un momento clave del partido, a nosotros le pegan un piñón a Ojeda, y yo a los 10 minutos, 15, lo tengo que sacar porque no ve. Entonces, y sale un jugador que para nosotros es fundamental, en el esquema de ese nivel de juego que nosotros teníamos. Después, bueno, entraron otros dos chicos que recuperamos esa dinámica de juego que nosotros intentamos hacer durante los 90 minutos, nuevamente tuvimos a punto de empatarlo en la hora con gol de Marco, que la saca izquierdos, pero son momentos, son desgastes que hace el equipo que intentamos no pagarlos de lo físico. Entonces, ahí es donde también tenemos que interpretar los momentos del juego, de qué manera se atacan, no siempre directo, pausado según el rival como te juegue. Odo y Cruz, replegó mucho más y no jugó a la contra. Y no jugó a la contra. Y los errores no atacaron a la contra con un tipo casi en tres cuartos de cancha de ellos. Entonces, eso también tenemos que corregirlo y saber manejar esas situaciones. Muy cortita para el final. Comar, en teoría, la cancha. ¿Por qué por Baez, si es que finalmente sigue Almada? Porque uno tiene que tomar decisiones. Y esto es fútbol y a veces siempre digo lo mismo. No es lo que necesita un jugador, sino lo que el equipo necesita de cada jugador. Y a veces, cuando vos tenés la posibilidad de elegir, suceden estas cosas. Y bueno, decidí que a lo mejor por esta clase de partidos, porque a lo mejor Facu es una persona que todavía conoce muchas más mi forma, ya que Javier se fue adaptando de la mejor manera. Pero esto me da la posibilidad de tener esa competencia que yo quiero y elegir. Y elegir. No es que lo saco a Javier porque ha hecho un partido malo, porque perdimos por culpa del contrario. Son errores grupales que van sucediendo, pero después tengo que ver y hoy considero que a lo mejor en este partido tiene que jugar Comar. Y analicé un montón, a nada, de empezar el partido, cómo lo iba a armar, hablando mucho con los jugadores. Yo me baso mucho en los jugadores, más allá de la toma de decisión mía al final, en cómo están desde todos lados, de lo anímico, desde lo físico, porque se hacen muchos esfuerzos, recorren muchos metros de mucha intensidad y a lo mejor esa intensidad tenemos que saber manejarla, pero son decisiones que tengo que tomar y las tengo que asumir. El tobillo de Rubén no daba como para arriesgarlo. No, Marco, como te dije, hablo con ellos, hablo con todos y bueno, decidimos entre los dos cuál era lo mejor para él, para recuperarlo, para tenerlo bien. No quiero correr ningún riesgo con él de tener una lesión grave que lo aparte bastante tiempo. Entonces, bueno, por eso fue la última decisión de que no viaje. Faltan dos fechas, pero no te voy a preguntar absolutamente nada del Clásico todavía, porque hay un partido por delante, pero en un momento de la entrevista dijiste yo sé que este equipo tiene la jerarquía y tiene todo como para meterse entre los cuatro y sé que vamos a estar entre los cuatro. Convencidísimo de que el torneo lo va a encontrar, el final lo va a encontrar entre los cuatro primeros y clasificados. Nosotros hemos arrancado con los distintos semestres, con altibajos, con muchos, y hemos tenido chance de entrar en el torneo corto cuando perdimos con Platense. La última fecha dependíamos de nosotros y con un arranque no del todo bueno. Y después, bueno, se han sumado jugadores. Tenemos que mejorar, obvio, tenemos que mejorar. Y obvio que el objetivo nuestro es, lo hemos hablado al principio de la pretemporada, es estar entre los cuatro. Una cosa decirlo, otra cosa prepararse y seguir mejorando para poder alcanzar ese objetivo. Pero tengo plena confianza en mi equipo, en mis jugadores, y ojalá Dios quiera podamos conseguirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!